Hola amigos, vivimos muy estresados, corriendo durante toda la jornada y al final de esta, si tienes una cara de cansancio y tus ojeras lo demuestran, te dará buen resultado tumbarte durante 20 minutos en el sofá para relajarte y aplicarte sobre los ojos unas bolsitas de manzanilla ya usadas y escurridas que previamente habrás metido en la nevera. También da muy buenos resultados poner unas patatas en el frigorífico. Por la noche celas y rayas una, la colocas en dos gasitas y las pones sobre los ojos cerrados relajándote durante media hora. Otro remedio sería preparar una mascarilla licuando medio pepino y media patata y aplicándola debajo de los ojos que tendremos cerrados durante 15 minutos y aclarando con agua fría. Otro remedio sería colocar dos cucharaditas pequeñas en el congelador durante un cuarto de hora. Durante ese tiempo nos tumbamos y colocamos unas rodajas de pepino frío sobre los ojos. A continuación colocaremos unas gasas y sobre ellas las cucharas durante 20 minutos. Si mojas un dedo en clara de huevo y masajeas el contorno de los ojos haciendo círculos combatirás las arruguitas que aparecen alrededor de los mismos. De los remedios anteriores puedes elegir el que quieras como si lo prefieres los puedes alternar. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten, si es así pincha me gusta, suscríbete y hasta la próxima.